En el vídeo de hoy te enseñaré cómo puedes pasar de tener un plano fijo a tener el mismo vídeo pero con movimiento de cámara. También te enseñaré a añadir más movimiento de cámara a vídeos donde ya haya movimiento para crear una sensación de mayor velocidad. Empezaremos por el clip que no tiene movimiento. Debemos dirigirnos al panel de efectos, ahora hacemos clic en el apartado Open FX y dentro de Open FX tenemos que buscar el efecto de movimiento de cámara. Clicamos encima de él y lo arrastramos a nuestro clip. Ahora tenemos un movimiento de cámara pero es algo muy exagerado. Seleccionamos el clip y vamos a la pestaña de inspector. Hacemos clic en efectos. Aquí vemos un montón de parámetros distintos. Los más importantes son los tres primeros, movimiento, velocidad y desenfoque de movimiento. Los demás ajustes es para cambiar aspectos más concretos. Ahora, por ejemplo, vamos a cambiar el parámetro de amplitud, eje X. Si lo aumento, aumentará el movimiento de cámara de izquierda a derecha. El primer inconveniente al aplicar este movimiento de cámara es que pueden quedar bordes negros en el vídeo, como podéis ver aquí. Para arreglar esto debemos ir al apartado de espacios vacíos y ahí podéis cambiar el tipo de borde o acercar y recortar el vídeo. Haremos zoom y se eliminarán los bordes negros, pero yo recomiendo cambiar el tipo de borde de negro a reflejo. Esto nos creará un efecto espejo que rellenará todos los bordes negros del vídeo. Si le dais a reproducir apenas se nota. Con esto te ahorras tener que hacer zoom en el vídeo y perder calidad de imagen. Quería enseñaros este problema y las soluciones que hay. Ahora voy a poner la amplitud del eje X que hemos modificado a como estaba en un principio. Para que el movimiento de cámara no sea tan exagerado voy a bajar la velocidad más o menos a la mitad y también bajo el movimiento. Así nuestro vídeo parecerá que se ha grabado a mano y no en un trípode. Para que el movimiento no se repita igual una y otra vez tenemos que dirigirnos a los ajustes del efecto y modificar los parámetros de escala de aleatoriedad, la velocidad de aleatoriedad, también puedes cambiar la aleatoriedad en pausa y aumentar el número aleatorio. Así. Ahora el movimiento de cámara no repetirá el mismo patrón una y otra vez y será mucho más natural. Perfecto, ya tenemos movimiento de cámara en nuestro plano fijo. Ahora toca añadir aún más movimiento a un vídeo que ya lo tiene. Usaremos este ejemplo de los coches que van a gran velocidad. Ahora vamos al panel de efectos. Open FX y buscamos el efecto de movimiento de cámara. Aplicamos el efecto. Ahora ya tendríamos el movimiento en el vídeo. Lo que voy a hacer es que el vídeo empiece con poco movimiento y a medida que nos acercamos a los coches haya más y más movimiento. Creamos un keyframe al principio del vídeo pulsando en este icono de rombo y bajamos el valor a cero. Ahora avanzo el vídeo más o menos por aquí que ya estamos bastante cerca de los coches y aquí vuelvo a crear un keyframe poniendo el movimiento al máximo. Por último arreglamos la parte de los bordes negros. Como ya sabes puedes cambiar el tipo de borde o puedes hacer zoom en acercar y recortar. Hecho esto ya tendríamos nuestro efecto terminado. Espero que este vídeo te haya ayudado. Es un efecto muy útil y no mucha gente sabe que DaVinci Resolve trae esta opción. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.